Fue otra cosa importante cuando vimos la revista, el primer número de la revista ya abierto, parecía que habías conseguido una cosa importantísima. Y la revista en aquella época era muy distinta a la actual, era mucho más divulgativa, trabajos más sencillos, pero el primer trabajo importante en el número uno ya fue el trabajo de Bernis, el prontuario de la Bifana Española, fue el índice desde el cual nos servimos luego todos los auditólogos en España para saber lo que había, lo que podíamos ver, lo que era más fácil de encontrar, lo que no había, y todavía ahora sigue siendo útil, todavía. Fue importantísima en ese momento para, digamos, reclutar aficionados, porque los aficionados al tema no tenían dónde ir a buscar realmente información sobre las aves que veían y que les interesaban. Claro que los nombres estos que había establecido Paco Bernis en el prontuario, no era fácil que fueran adoptados por la generalidad en España, puesto que no todo el mundo era socio del aseo. A mediados de los años 50, un grupo de naturalistas y cazadores británicos realizan sendas a expediciones al Coto de Doñana. De ellas surge la publicación de varios libros y el célebre documental titulado España salvaje, que contribuyen al reconocimiento internacional de este territorio y de sus inmensos valores naturales. Y entonces, el año 56, que Mountford organizó su segunda expedición a Doñana, le estuve yo contando a ellos, a Peterson y a Mountford y a Max Nicholson y a unos cuantos científicos ingleses y norteamericanos, la dificultad con que nos íbamos a encontrar en que fueran adoptados los nombres de nuestra sociedad. Era difícil pensar que se adoptaran en España con prontitud los nombres. Y me sugirieron que un sistema sería, me lo decía Mountford y me lo decía Peterson, que un libro que ellos habían publicado en Inglaterra el año antes, La guía de campo de las aves de Europa, de Peterson, el ilustrador americano, que si tradujéramos ese libro al español y adoptáramos los nombres del prontuario de Paco Bernis, o el prontuario de nuestra asociación, que sería una manera de difundir esos nombres en España, entre los pocos o muchos aficionados que hubiera. Entonces, hablé con Paco Bernis y me dijo que le parecía una idea estupenda y que él estaba dispuesto a ayudarme en lo que fuera para traducirlo. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero comprendía, tenía también un gran conocimiento de mis limitaciones. Hablaba inglés, había hablado inglés desde pequeño, había leído lo poco que había leído de pájaro, casi todo era en inglés. Entonces, bueno, creía yo que podría hacerlo. Pero si no hubiera sido por Paco Bernis, estoy seguro que eso todavía estaría yo tratando de resolver la cuestión de esa traducción. Él lo adaptó a España y se publicó. Se consiguió, fue bastante difícil, pero conseguimos finalmente que la editorial Omega de Barcelona lo adoptara y lo publicara. Y eso fue, creo que, importante también para establecer los nombres que Paco Bernis había adoptado para nuestra sociedad en el prontuario de la Bifauna Española. En los primeros años de vida de la Sociedad Española de Ornitología, Bernis desarrolla un intenso trabajo como secretario general, cargo en el que permanecerá a lo largo de dos décadas, y como editor de la revista Ardeola. A las campañas de anillamiento en Doñana, a mediados de los 50, siguen otras en Extremadura que serán compaginadas con diversos trabajos de campo. En 1957, comienza a funcionar el Centro de Migración de Aves, cuya sede se instala en el Instituto José Acosta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con el dinero de una beca personal, concedida por la Fundación Juan Marc, se compran los primeros materiales, redes japonesas, miles de anillas, material de oficina... En esta época, Bernis comienza a asistir a los congresos ornitológicos internacionales. Francisco Bernis consigue, en 1956, la Cátedra de Zoología de Vertebrados de la Universidad Complutense, que en aquella época llevaba aparejada de forma automática una jefatura de sección en el Museo de Ciencias Naturales, donde precisamente había establecido su sede la Sociedad Española de Ornitología. El Museo de Ciencias Naturales se convierte en el Centro de Operaciones del ASEO, que trata sobre todo de influir en la Administración, con propuestas concretas al anteproyecto de ley de caza y otras medidas en favor de las aves. Destaca en este sentido la publicación de las bases para un proyecto de clasificación legal de las aves de España. Durante los años 60, Bernis publica algunas de sus obras más importantes, entre ellas Migración en Aves, el primer tratado general escrito en español, y Aves Migradoras Ibéricas. Al mismo tiempo, la ASEO trata de crear una red de reservas ornitológicas para el estudio y también con evidentes intenciones proteccionistas. La primera de ellas se establecerá en el Galacho de la Alfranca, en Zaragoza. Nos encontramos en la reserva natural de los Galachos de la Alfranca, el Burgo y la Cartuja, del Valle del Ebro, en las proximidades de Zaragoza. Estamos a 8 kilómetros de las Torres del Pilar. Y a mi espalda se encuentra el paradigma de lo que es un río vivo, como es el Ebro, el único río auténtico, vivo, auténticamente vivo, que queda prácticamente todavía en España. Y este es el antiguo cauce del Ebro. Esta reserva se empezó a gestionar y a crear en años tan remotos como el año 69. Antes del 69 yo venía aquí con los primeros jóvenes que formábamos el grupo Aragón del ASEO, a anillar en la otra orilla. Este lugar nos pareció un lugar sensacional, impresionante, y a partir de ese momento empecé a gestionar la posibilidad de que aquí se creara una reserva. Don Francisco, para mí siempre fue Don Francisco, estuvo aquí, al otro lado, creo que fue el año 64, con un grupo de jóvenes estudiantes de la facultad, entre ellos Manolo Fernández Cruz. Y entonces yo los traje aquí. ¿Y por qué los traje aquí? Porque yo conocía esto desde el momento que se formó este Galacho, del año 51 al 56. Yo estuve en el Hospital de Ganado, que estaba hoy en el pueblo de Pastriz, y las tardes que tenía libres me venía a recorrer el campo, venía a la orilla del río, venía por aquí. Lo descubrí. Este lugar fascinante y extraordinario. Don Francisco, un día me escribió una carta, diciéndome que había un grupo de ornitólogos de la Universidad de Oxford, que querían venir al Valle del Ébro a ver a anillar pájaros. Estoy hablando del año 61. Anillar pájaros, un grupo de Oxford, porque habían tenido unas recuperaciones de riparias ingleses, que se habían recuperado aquí. Entonces, cuando vino este grupo de ornitólogos ingleses, yo estuve con ellos, en el otro lado, en el Soto, de Ferrandez Benedito, y al cabo de los dos años, Bernice me dijo, me escribió un día, que iba a venir con un grupo para continuar anillando aquí, en este lugar. A principios de los años 70, se pone en marcha la estación ornitológica del embalse del Borbollón, en Cáceres, que durante varios años será gestionada, en colaboración con ANENEX, la organización ecologista más importante de Extremadura. Cáceres, Cáceres, Bernice se realizaba una investigación sobre el buitre negro en España, centrada básicamente en la gran colonia de reproducción de Monfragüe, de lo que después sería el parque natural de Monfragüe. él llevaba ya trabajando ahí desde el año 64, y se terminó el estudio del buitre prácticamente cuando se le ocurrió que se podrían hacer algunas filmaciones, algunas películas en 8 milímetros. y se rodó una película en unas condiciones, claro, bastante difíciles, pero que tenía la novedad de que era poco menos de lo primero que se hacía sobre el buitre negro. Se hizo esta película sobre el buitre y a lo largo del desarrollo de este estudio lo que vimos eran las inmensas posibilidades de esa zona. Algunos de los atractivos, por supuesto, era la comunidad de rapaces, que era muy amplia, prácticamente la mayoría de las especies ibéricas estaban allí representadas, muy especialmente las del monte Mediterráneo, pero también, entre otras especies, tenía aquello de interés la presencia de la cigüeña negra. Y a Berni se le ocurrió que también se podría hacer una película sobre la cigüeña negra. A partir de ahí, se hizo esa película complementándola con otras filmaciones que hicimos en el año 67 y en el año 68 en la provincia de Badajoz. Y a partir de ahí, lo que se terminó esa película, en fin, no completa, por supuesto, lo que ya a Berni se le ocurrió que podríamos hacer algo también sobre la cigüeña blanca. Una película sobre la cigüeña blanca que había sido uno de sus objetivos de estudio desde muy temprana época, desde el año 47, del año 48, él estaba interesado por las cigüeñas. Y empezamos a filmar en una serie de sitios, cigüeñas blancas, y se hizo también una película sobre esto. Eso nos dio posibilidades de salir y salir y salir al campo siempre que se podía. En primavera, primavera, verano, pues íbamos a Extremadura y teníamos una serie de sitios donde se estaba filmando la cigüeña blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Bernis está muy al tanto del acelerado proceso de degradación de la naturaleza española y él mismo denuncia algunos casos, pero insiste sobre todo en la necesidad del estudio y de la observación directa en el campo. Su gran obsesión es conseguir una red nacional de observadores que conozcan al detalle, especie por especie, los secretos de la bizauna. Sin dejar del todo el Museo de Ciencias Naturales, la Sociedad Española de Ornitología traslada su sede a la planta 9 de la Facultad de Biología en 1972. Cuando planteó la realización del Atlas de Aves de España, pensó que sería buena cosa hacer prospecciones específicas en una serie de provincias y pensó en mí para hacer la prospección del Atlas ornitológico de La Rioja. Quedaba cerca de la casa de mis padres allí en Burgos y entonces me lo ofreció como trabajo de tesis. Yo acepté encantado y ahí me dirigió ya la tesis y poco a poco pude entrar en esta carrera. La primera vez que nos tocó salir al campo, yo estaba bastante nervioso porque para mí hablar con Bernice era hablar con toda una figura, un poco como si hablara con Linneo, les decía yo a mis compañeros. Y entonces salimos de aquí, de Madrid, íbamos hacia la provincia de Palencia y nada más salir de la facultad prácticamente, cuando llegamos a la zona de Adanero, al norte de la Sierra de Guadarrama, descubrió una laguna, un lavajo, esto es una lagunilla somera, que había una serie de cigüeñuelas allí, parecía que estaban criando, ni corto ni perezoso se quitó los pantalones. Yo hice lo mismo, un poco asustado y allí nos metimos los dos por el medio de la laguna y eso fue aquí también donde rompimos el hielo. Luego era un hombre, la verdad, que muy hablador, era extraordinariamente hablador y mientras íbamos en el coche, pues no paraba yo de hacerle preguntas y él de contestarlas y bueno, era realmente un pozo de sabiduría para cualquiera que estábamos empezando la ortología, pues era un verdadero privilegio poder estar con él. Berni nos daba clase de cordados, que eran los vertebrados básicamente y eran clases, digamos, que parecidas a la del resto de los profesores, muy académicas, pero luego tenía una asignatura electiva, que uno cogía si quería o no, y era la zoología aplicada de vertebrados. Y ahí para mí resultaba apasionante porque nos acercaba al mundo.